Uno de los principales dramaturgos del siglo XX, Manuel Méndez Ballester, se distinguió también como cuentista, ensayista y novelista. Su obra transmite las preocupaciones en torno a los problemas sociales y culturales del país y lo que considera lo auténticamente puertorriqueño, el jíbaro y su ambiente rural. Méndez Ballester utilizó con mucho éxito un humor abierto, amable y agudo en el campo del teatro, que era su gran pasión y también lo manifestó en su labor periodística. Su novela Isla Serrera, según Concha Meléndez, es la única novela histórica valiosa de nuestros comienzos coloniales. ¡Gracias!